Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a otro video a más. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a compartir estas super ofertas de Black Friday. Ustedes saben que más o menos por estos días casi todas las tiendas se vuelven locas con descuentos y todo eso. Y la gente también aprovechamos y hacemos nuestras compritas. Y yo tengo un código de descuento que pueden utilizar, se los voy a poner aquí en pantalla para que lo utilicen. Este va a servir hasta el 29 de noviembre, me parece. Así que tienen poquitos días para aprovechar estas ofertas que va a tener la página de Runway. Ustedes saben que por aquí les comparto ropa que me va llegando para mostrársela y ver qué tal nos gustan, los estilos y todo eso. Les voy a compartir lo que yo elegí en esta ocasión. Si gustan utilizar mi código, en la descripción les dejaré los enlaces también para que chequen las prendas. Creo que les gusta cuando les pongo los precios aquí más o menos. Entonces eso es lo que voy a estar tratando de hacer, ponerle los precios también. Miren, esta es la primer prenda. Es un vestido. Este vestido es bastante largo, diría yo, que llega como a la mitad del chamorro, la pantorrilla, como le llames. Y me gusta que la manguita no es corta, es como a mitad del brazo más o menos y el cuellito alto. Pensaba ponerme este vestido ahorita, pero opté por esta blusa que también es de Runway. Sinceramente se me hace súper bonita, muy sexy, de víbora. Ya saben, el negro siempre es mi mejor amigo para ocultar hasta la marca del calzón. Este siguiente vestido se me hace bonito el color para las temporadas. Yo creo a lo mejor para el día de Navidad te gustaría ponerte algo así con estos colores, las tonalidades. Y trae su cinto para ajustarse aquí y hace que se vea la cintura más pequeña y más caderón. Siempre les comparto eso. Me gustó mucho el estampado y ya lo había visto bastante. Siento que con unas botas altas se va a ver muy hermoso este vestido. Este vestido es algo parecido, pero es más como de colegiala, como si fuéramos muy intelectuales, ¿saben? El estampado otra vez se me hace muy bonito. Siento que va para la temporada. Como en esta temporada optas más por estampados un poquito más grandes. Otra vez el corte A. Estos vestidos no están ni largos ni cortos. Siento que tienen el largo perfecto. Este siguiente vestido también se parece bastante. Nada más le varía en el color. Y tiene un poquito de estilo diferente como quiera. Este trae la manguita como flojita, como esta blusa. Y aquí en el cuello también se ajusta otra vez a la cintura ajustadito. Con un poco de vuelo en la parte de abajo. El color me encanta. Esta temporada siempre opto por estos colores. Es de mi favorito para la temporada de otoño e invierno. Y igual con unas botas altas y con un sombrerito a lo mejor se vería muy bien. Ahora, estos dos vestidos son más para Navidad o Año Nuevo que ustedes solas cuando los miren van a decir, Wow, sí, tenía razón. Este vestido me grita Año Nuevo en Nueva York. Háganme cuenta. No sé por qué. Para esta temporada. Este sí con unas zapatillas. Este vestido, muchachas, lo amo. Yo ya tenía un vestido de este mismo estilo. Pero era en color azul. A lo mejor tiempo atrás me vieron en un arréglate conmigo que utilicé para una boda cuando fui a México. Uno azul que varios de ustedes me preguntaron bastante por ese vestido. Este es el mismo vestido, pero diferente color. Y qué más color tan más hermoso que este, el guindo. De hecho, estoy súper indecisa de qué quiero utilizar yo el día de Navidad. De verdad que se los recomiendo totalmente. Orma, hermoso el cuerpo. O sea, te tapa. Está súper cómodo también. Está muy, muy, muy bonito. Este es de mis vestidos favoritos. De mis vestidos favoritos. Y tengo muchos. Ustedes saben que me encantan los colores llamativos. Los colores fuertes como el guindo, el amarillo y el azul. Siento que lucen demasiado. Y miren, este vestido es un material bastante grueso, tipo fajita. Entonces, yo lo elegí. Toda mi ropa que elegí es talla mediana. Pero si pudiera, no sé cómo me queda. Pero si no, aquí les pongo un texto. Pero a lo mejor pueden elegir una talla más pequeñita. Porque es como tipo faja. Entonces, se estira. Y si les queda más apretadito, siento que les va a quedar más bonito. Más ajustado al cuerpo. Entonces, yo les voy a saber si queda apretado. Y aquí les digo. Este otro vestido, cuando se lo vi a la modelo, dije, ah, se ve hermoso. Yo quisiera poder usar un vestido de estos. Que hagan de cuenta que es una tripa. Pero una tripa bonita. Como que tiene unas pinzas que van a ayudar de que se orme más bonito. De que se te vea como pegadito de la cintura. Se ve súper sencillo. Pero a lo mejor con un maquillaje bien elaborado. Y tu pelo bien arregladito. Va a lucir precioso. Me gusta que también tiene abierto en la rodilla. Que lo hace ver súper sencillo. Bueno, creo que casi es la única ropa que tenía de vestir. Así como más para salir. Falta esta faldita que se me hizo bonita. Siento que este estampado queda padre. Con una blusa negra, de cuello alto, manga larga. Tu faldita y unas botas altas. Sí me gusta. Me gusta el material. Se estira también. Entonces, a ver. Otras de mis cosas favoritas. Después de vestidos y sacos. Son suéteres. Y más en esta temporada. Tengo este suéter que a lo mejor ya me vieron en un blog. Hasta les publiqué una foto. Y se me hizo súper padre. Anduve bien a gusto ese día. Me sentía bonita con este suéter. Yo no sé qué son las rayas, el color. No sé qué. Pero me sentía bonita. Yo me sentía a gusto. Y eso que es un suéter flojito. Sin chiste. Pero me sentía a gusto. La manga viene como bien anchita. Entonces lo hace más cómodo. Miren. Este es otro suéter. También de runway. Pero este viene en diferente patrón. Los colores más o menos igual. Pero la combinación y cómo está acomodado. Creo que se ve. No sé. Creo que este lo veo como más elegante. A lo mejor este sí me lo pondría con unos taconcitos. Unas botas altas. Como más nice. No sé qué es. Pero siento que se ve más elegante. Por si se preguntan. Este ya lo lavé. No se hizo. No se encogió ni nada. Quedó igual que cuando estaba nuevo. Otro suéter. Que este se me hizo padre. Ya saben que a veces me gusta agarrar suéteres así. Con estilo. Este se me hizo muy bonito. La manga viene algo diferente. Pero este es como cortito. Cortito. Yo pienso que con un pantalón detalle alto. Y hasta con unas botitas blancas. Se vería muy bien. Me llegaron tres pares de zapatos ahí. Unas botas negras. Que amé. De verdad que esas botas están de lo más bonitas. Están largas. No se me andan resbalando. El tacón viene cómodo. O sea, está poquito alto. Está como así. Pero no es algo que me canse. Siento que ando cómoda con esas botas. Y las podría usar todo el día. Y me siento como que ando en tacones. Pero pues ando bien cómoda. Las siguientes son estas botitas blancas. Que se están usando mucho. Y batallé para encontrar unas botas que fueran blancas. Que me gustaran bastante como estas. Que son... El estilo está medio discreto. Pero están bonitas. Y siento que esas blancas a lo mejor con este suéter serían bonitos. Es más, hasta con esta blusa. Y unas mallitas negras como las que traigo. Ya tengo de este estilo de botas de otros colores. Pero no las mismas marcas. Y me gusta de repente experimentar con esos estilos. Siento que se ven bonitas. En otras chicas las utilizan hasta con vestidos. Como con la faldita esa negra. Sabiéndola combinar. Creo que se vería bien esas botas con un vestido. O una faldita. Entonces son muy versátiles. Hasta con pants las he visto. Entonces es cuestión de jugar con las prendas. Y ver que nos hace sentir cómodas. ¿Saben algo que estaba pensando? Es de que deberíamos usar lo que nos hace sentir bien a nosotras. No lo que se vea bien. Y en ocasiones si eso implica hacer combinaciones raras. Hacer combinación de texturas, de colores, piezas. Que a lo mejor sientes o la gente te dirá que eso no va junto. No combina. Sinceramente yo considero que cada quien debería de hacer y de usar lo que te haga a ti feliz. Como les digo si ese suéter me hace sentir bonita. Lo voy a usar porque me gusta y estoy cómoda. Igual si algo te hace feliz no importa que no combine o que te diga la vecina. Eso no combina con eso. Pero si tú te sientes cómoda, te gusta, te sientes tú misma. Haz lo que a ti te haga feliz. Me gustaría hacer mezclas o a veces hago mezclas de cosas que a lo mejor no se ven bonitas juntas. Pero me hacen sentir feliz. Entonces ¿por qué no? Piezas raras. Ahorita les voy a enseñar una. Por ejemplo, miren este suéter se me hizo de lo más hermoso. A veces que me levanto por ahí y que salgo corriendo a hacer mandados para no verme tan fodonga. Con un chonguito y una sudadera de estas se ve bonita. Tienen de muchísimos estilos y colores por si están interesadas. Oh, me faltó este suéter. No sé si va para atrás o va para enfrente. No estoy realmente muy segura. Yo pienso que para enfrente no. Pero me gusta que la combinación, los dos colores y como que zafadita para un lado se ve, se ve padre. Este sí viene más delgadito. Esta es una de las prendas que les digo que a lo mejor va a haber gente que diga que se ve feo o sí, como que me lo hay en la basura porque está roto. Pero no sé, es una de las prendas que me haría feliz ponérmela. Los colores, no sé. Si eres de las que busca blusas, bueno, aquí vas a encontrar muchísimas y muy bonitas. Ejemplo, me encantó esta que viene, miren, la manga de campana gigante. El color está muy bonito también. Un ladrillo quemado. Me gusta mucho. Quiero ya usarla como se ve la manga, como algo diferente, no lo típico. Miren, esta otra siento, siento que estas vienen perfectas para estas temporadas con unas mallitas, con algo sencillo, unas botitas cortas, van como al hombro. Se miran bonitas con una chamarrita de mezclilla en la parte de arriba o un cardigan en la parte de arriba, tan simple como es un suéter. Y se ven padre. Son blusas básicas. Como les mencionaba, aquí puedes encontrar blusas súper económicas y se están usando mucho con estos estampados. Esta me gusta que trae el gorrito. Viene en un material diferente. Este es como más algodón, más suavecita. Y esta más durita. ¿Saben? Esta con unos tenis como los que traigo ahorita. Unos bands que dan muy bien, simplemente con un pantalón de mezclilla, unas mallas. Y he estado viendo que una de estas te la puedes hasta poner como a los hombros y atarla como si fuera un crop top. Y también se ve bonito si lo quieres como más para salir, pero si quieres para andar cómoda, simplemente así. O con una blusita blanca, algo, una de tirantes en la parte de abajo y sueltita. Se ve muy bien también para esta temporada. Y es más, hasta así, bien abotonada. Con una chaqueta de cuero arriba, se mirarían bonitas las dos. Y aparte como esta tiene el... Si me siguen de tiempo, sabrán que hace unos días hice una orden en una tienda. Y agarré un montón de blusitas así como estas. Que nada más tienen estampado y están medias desgastadas. Y de verdad, muchachas, que estaban como en $20 cada blusa, cada camisa de estas. Y aquí las pueden encontrar súper económicas. Agarré estos dos estilos. Esta es igual que la negra que tengo acá abajo. Como se me hizo padre y he visto que tienen más o menos este mismo estampado unas y en veintitantos dólares. Estas no, estas están bien económicas. Aquí les voy a poner cuánto costaron. Pero miren, como esta también. Sencilla, como para los días que no quieres arreglarte tanto. Pero unos jeans, unos tenis y una blusa de estas que se están usando. Entonces, se ve padre. Y si lo puedes conseguir a un mejor precio, pues está extra bien. Esta es otra de ahí. Les digo, blusitas básicas que no te pueden salir tan caras aquí, pero en otras páginas. Y entonces aprovechen. También, si me siguen, ya se habrán dado cuenta que de vez en cuando he encargado de este tipo de blusitas de aquí, de estas páginas de Runway. Que tiene estas blusas súper hermosas. Yo ya tengo una, me parece que en color verdecito como este, un poquito más claro. Tengo otra con, ¿qué color es? Blanca. Tengo como dos o tres y me gustan muchísimo. Siento que le dan estilo a tu outfit. Como que son prendas muy bonitas. Son prendas que, como siempre les menciono, que te van a decir, ¿dónde compraste tu blusa esta bonita? Este ya está con un pantalón de vestir. De esos de cuadritos o de rayitas de vestir. Y también se vería padre. Pues bueno, muchachas. Creo que hemos llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado y aprovechen las ofertas de este Black Friday que van a estar teniendo aquí en Runway. En la descripción les dejo los enlaces, así como mi código de descuento para que lo utilicen. Pues muchas gracias por acompañarme. Ojalá les haya gustado. Díganme cuál fue su prenda favorita. Yo sinceramente no sé entre el vestido guindo y una de estas blusas. Estas blusas me gustan mucho. Ojalá les haya gustado otra vez. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.